Hola Paulita, ahí sí, ahora sí, lo primero que nos da mucha alegría verte en este protagónico y en ese paisaje maravilloso. Ahora yo te quería preguntar algo, esta monja realmente tan monja, monja... Buena, pero por supuesto es una mujer que viene con un bus lleno de otras mujeres buscando una nueva vida, buscando oportunidades de trabajo, buscando oportunidades de... ¿Por qué me haces mmm? Es que no sé si... Porque lo que pasa Paola es que tenemos la duda si es que esta monja va a encontrarse con la tentación a la vuelta de la esquina. ¿Y quién es esa tentación? ¿Qué tentación? ¿Qué tentación? Mira, en este paisaje maravilloso lo único que yo puedo venir a hacer es... ¿Qué? Eso no se puede, no se puede decir. No se puede decir. Pero va a haber una última tentación, a propósito la pueden bajar por Spotify. La última tentación de la monja. La última tentación de la monja. No, Madre Celeste, una mujer de un corazón muy, muy generoso y viene aquí, sí pues la Madre Celeste, y viene aquí a darle esta oportunidad a las mujeres. ¿Pero qué deja atrás, Madre Celeste? ¿Hay presencia de un poquito de feminismo también? No, 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 nada de feminismo, son mujeres empoderadas que vienen, que no han tenido una buena vida en Santiago o en regiones, y que vienen buscando una nueva oportunidad. Y esa oportunidad se refleja en tener un lugar donde vivir, un trabajo digno. Qué bueno. Y bueno, si de repente encuentran un partner, una pierna, siempre bienvenida a la pierna. Claro. Paolita, ¿tú te haces, antes de maquillarte, te hacen un poquito de cariño en el cutis? Un poquito de loción, de cremita. Y me echan unas cremitas, y después un poquito de base, y después la ceja y la pestaña. Sí, como les digo, esto, esto que están viendo, es lo que hay. Oye, Paolita, te ves preciosa, ¿por qué no hacemos ese trabajo? No, pero super. Estáis como querís, Paola, como querís. Oye, qué linda se tiene, tiene unos ojos verdes intensos. Preciosa, preciosa. Preciosa, preciosa.